Música Este hoy lo inculcamos desde los primeros años de la adolescencia, ponerle de unos 10 años en adelante, pues ya los jóvenes ya pueden empezar a armar sus propios modelos. Siempre con la ayuda del padre, eso es lo bonito de este hobby, pues que hace una interacción entre el padre y el hijo. Y como tú te habrás dado cuenta, pues todo tipo de modelos, desde cualquier cosa que se te pueda imaginar, están hechos a escala, aviones, carros, barcos. Música Ahorita acabo de comprar uno, es un B-24, si no me equivoco, es de la Segunda Guerra Mundial, ya para finales de la Segunda Guerra Mundial, es del año de 1945. Actualmente hay en el mundo, hay 12 aviones de esos. Estados Unidos tiene 6, 6 que todavía vuelan, entonces ese es el que voy a armar. Música Es un hobby bastante entretenido y como que te esparce un poquito más la mente. Música Todos vienen hechos pedacitos y tienen que armarlos, pegándolos y sobre todo pintándolos, poniéndolos calcomonías, dejándolos nítidos hasta terminar, dejarlo completo. Música Música Música